Buenas tardes, soy Traxxon y ser bienvenidos a un unboxing. En principio me acaba de llegar la edición física del juego de MSXXX2. Bueno, obviamente la edición física es la que hay, ¿no? Entonces vamos a echarle un vistazo. Así que si puedes acercarte a la caza. Y en principio, este cúter ya lo tengo trillado de trabajar. Bueno, aquí tenemos unas seguridades. Y aquí tendríamos la expansión, como veis. Crusher Kings lleva a tu dinastía el triunfo. La expansión de consejeros e inventores. Que en principio creo que es algo simplemente visual. Son nuevas miniaturas para darle un poco de variedad, de vidilla a tu parrilla, como veis aquí. Ahora le echaremos un vistazo con la caja abierta. Pero bueno, es importante decir que en principio está todo en inglés. El juego va a llegar en español y a otros idiomas europeos eventualmente. Pero por desgracia, esta edición que os voy a enseñar no va a estar en español. Pero sí que me han dicho que hay intención de que llegue. Aquí tendríamos el juego ya más potente. Vamos a verlo con un poco de cuidado, como podéis observar. Ya veis que la caja en sí ya es bastante más grande. Mis manos no son especialmente grandes, pero bueno. Sí que es más contundente, pues bueno, como un juego es anormal. No diría, no sé, un poco del doble de altura de un monopoli quizá. Vamos a verlo con un monopoli. Vamos a verlo con un monopoli. Ahí está. Pues aquí lo tendríamos. Oh, nos viene con un código descuento del 90% para el Crusader Kings. Y nos regalan el disco de Furi a Pagan Fury, que está bastante guay, por cierto. Así que bueno, tenéis por aquí el código y el que sea realmente rápido, pues se lo quedará. Ahora, tenemos aquí, entiendo el manual de instrucciones. Vale, no es especialmente grande. Bueno, si es el manual de instrucciones. Sí. Al menos de logros rápidos. Parece que hay logros. Vale. Los logros son formas de los jugadores de conseguir puntos de victoria extra. Vale. Parece que vas a ir acumulando puntos de victoria y llega un momento que uno de los jugadores habrá ganado. La intención es jugar una noche con amigos en directo, ¿vale? Así que lo vais a poder ver en acción. A ver cómo lo hacemos exactamente. Pero parece que las instrucciones no son especialmente largas, lo cual es una gran noticia, ¿no? Ostras, fijaros esta imagen como mola. Scenario 6, el reino de Jerusalén. Edición de torneo. ¿Qué es esto, tío? Scenario 4, la cruzada del varón. Bueno, invoca la novena cruzada, escenario 5. Bueno, aquí tenemos la imagen de The Way of Life, de este DLC. Scenario 3, la segunda cruzada. Para que van a ser presets, ¿no? Zonas de inicio. La cruzada del corazón que se deshace, ¿no? Para que es Enrique I, en Inglaterra. Y finalmente el primer escenario, el reino de Jerusalén. Ahora lo veremos. Aquí este DLC creo que es el de los... Esta imagen creo que es el del DLC de... The Council, ¿no? No me acuerdo cómo se llama exactamente. Pero bueno, ya veremos exactamente cómo funciona. Bueno, aquí tendríamos el mapa. A ver qué tal este grande. Habrá que tener mucho cuidado. Bastante hecho. Bueno, la textura, como digo, estilo Monopoly también. Y es bastante grande. También habrá que ver... Necesitaremos de una mesa grande para ponerlo. Bueno, ya vemos que prácticamente cubre desde el sur de la península ibérica. Una forma un poco extraña tiene, ya os lo digo. O sea, como que León está bastante fuerte. No sé si puedes hacer un poco de zoom para que se vea. Un poco extraño este mapa. Castilla está como en el centro, bastante desplazado al sur. Al Andalus es una especie de mezcla de Andalucía, Murcia y parte aquí de Castilla. No sé, tiene un cacho de Portugal. En fin, supongo que cubrirá las zonas de gameplay, ¿no? Pero digamos que este mapa, pues, poco pocho, ¿no? Italia prácticamente completa. Con las islas de Cerdeña y Sicilia. Que diga. Reino Unido, pues, vemos que tiene Irlanda y Escocia casi al completo. Francia estaría bastante entera. Digamos que este escenario sería más similar al de la etapa de Carlomagno. Entiendo. Aunque habrá que ver, ¿no? Vemos parte de Dalmacia, Hungría, que está bastante fuerte. En fin, ¿no? Tenemos aquí una zona en la que pondremos cartas. Hay una de gestión de reino, una de intriga, una de guerra, otra de impuesto y otra de cruzada. Veremos cómo se... Para qué se utiliza todo exactamente, ¿no? Y aquí... Uy, va. Que se divide el mapa. Y aquí, pues, tampoco sé exactamente qué hay. Tesorería. Parece que hay como objetivos de la cruzada. Nos piden Constantinople, Antioquía, Edesa, Alepo. Bueno, iríamos viéndolo poco a poco, ¿no? Parece que al final, pues, restauramos el trino de Jerusalén. Y para que este juego esté bastante enfocado en el tema de la cruzada, ¿no? No tanto como el juego original, que acabas haciendo de todo menos cruzadas. Aquí tenemos botones de rasgos, parece. Fijaros que aquí está el de valiente, atractivo, glotón, ambicioso. Iremos viendo, ¿no? Para que algunos van a alterar los rasgos que conseguimos. Hay también fichas, entiendo, de reinos. Bueno, más rasgos, como podéis ver aquí. La flor de baluá. Bueno, distintos botones. Intento de dar un golpe. Hay plaga. En plan, está introducida mecánicas del... De reaper's duo, probablemente. Cosecha también del reaper's duo. Interesante. Descontento. Malestar en... Para indicar en las zonas, entiendo. No sé, tengo ganas de ver cómo funciona. De que quizá esté lo más jugoso. Las fichas. Qué bueno, como veis, vienen a color. Quizá la luz no es muy buena, ¿vale, chicos? Perdón, hacen ese aspecto. Pero bueno, hay bastantes fichas. Como digo, pues para que son caballeros de distintos colores. Aquí tendríamos un leñador. Vale. Una especie de... Bueno, un soldado con hacha. No creo que tenga mucho más. Un soldado con maza. Bueno, no sé si es una maza o un lucero del alba. Creo que es una maza. Y uno con espada. Que no tiene mucha más cintilla. Aquí tenemos aún más figuras. Fijaros que tampoco hay mucha variedad de figuras, ¿no? O sea... Aquí están quizá las importantes. Aquí unos caballeros. Distintas armas. Aquí tendríamos un set de cartas. Quizá que esté el juego de... Un poco el juego, ¿no? Aquí cartas de acción, parece. Pues aquí tendríamos un evento, parece. Muerte por parto. Dice, requiere tener esposa. Y que cambia el rasgo de honesto por el de indecente y al revés. No sé. Dice, la esposa del rey del siguiente jugador da a luz a un niño bastante sano. Pero tristemente la madre muere durante la labor. El jugador roba una carta aleatoria del personaje para su cultura y un rasgo aleatorio para el niño. El personaje de la madre se pierde y el... Buenas gente, pues ya estamos de vuelta. Perdonad que se nos ha terminado el espacio de grabación. Como veis, aquí habíamos enseñado algunas cartas. Pues tenemos aquí un niño bendecido. Unos templarios que cambian de bando. Sabiduría desde el este. Que nos irán alterando un poco los rasgos de personaje. Parece ser. Vamos a hacer las cosas bien. Y aquí tenemos más pichas. Parece ser también. A ver, aquí tendríamos las casas. Es como que cada jugador tendrá una. Tenemos la casa de Normandía. La casa Salian. La casa Capeto. Daltavila. La casa Jiménez. Pues será la que maineemos, probablemente. Nada, no lo sé. Tenemos que ver. Secuencia de juego. Pues para recordarnos un poco cómo se va interactuando. Cómo se va desarrollando la partida. Tenemos más copias para dejársela a cada jugador. Perfecto. Eso está muy bien que lo hayan tenido en cuenta. Esto supongo que es una barra para cada jugador. Para que guarden sus cosas. Fijaros que aquí tenemos distintas invenciones. Distintos consejeros que tendremos que ver un poco qué son. Cuál es la cultura de nuestro personaje. Quién es el rey. Quién es la esposa. Quiénes son los diferentes niños. Y los diferentes hermanos. Y aquí pues cosas de política. Pactos, casus belli o guerra. Supongo que bien funcionan un poco los jugadores que haya. Ya lo iremos viendo. Y finalmente tenemos aquí pues varios saquitos. En los que, bueno, pues entiendo que guardaremos fichas o bien monedas o lo que sea. Y esto sería todo por el juego base. Entonces vamos a echarle muy rápidamente un vistazo a la expansión. Y ya os digo. Hay por cierto en un ratillo para Bellum en directo. Así que os animo a pasaros. Estaremos tanto en Twitch como en Youtube. Y ya concretaremos día. Probablemente mañana por la tarde o por la noche. Mañana sábado. Jugaremos a esto en directo pues con varios amigos. Intentaremos practicar un poco antes por ver exactamente cómo funciona el juego. A qué hay que dedicarse, etc. Esta se abre distinta. Se abre desde un lateral. Y como veis, básicamente van a ser fichas. Aquí tenemos una lista. Tenemos el canciller. Voy a intentar cogerla. Están aquí realmente, ¿no? Canciller, el físico de la corte, arzobispo, el mariscal, el maestro de los espías, la librería, el administrador, un arquero, un banquero, la flota, flota en el Cruiser Kings, hola, es esto un teaser, un cabello de armadura pesada, entiendo, y un guardia real. Y parece que por la descripción, vamos a leer la descripción de una, aunque sea, por ver qué hace. El administrador se puede colocar en cualquier territorio bajo la administración de un jugador. Cuando construye un castillo en un territorio con un administrador, el jugador recibe dos tokens extra. Además, el coste de completar el castillo se reduce por uno de oro, costando dos en vez de tres de oro. Pues ya vemos que esta expansión no es simplemente algo visual, sino que cada ficha tiene su mejora y su historia concreta. Habrá que ver exactamente cómo funciona. Y nada más, chicos, esto ha sido todo por este unboxing. Espero que os haya resultado de interés. Espero que os animéis a verlo en directo cuando juguemos, a probarlo con nosotros, a ver qué tal se nos da. Nada más, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.